Música Hola muy buenos días a todos los escritores de este canal Pues aquí andamos ya nuevamente con más productos, más dinero a la tierra Bueno pues así son las cosas amigos, si queremos prosperar, si queremos que nuestras parcelas den lo mejor Pues también tenemos que devolverle Por ahí pues ya se subieron los videos de lo que viene siendo el Salamandra, el Antílope y el P51 de Pioneer Que es el nuevo, por ahí las personas que están viendo este video pues los invito a que también lo revisen A que los vean están muy interesantes, por igual los otros videos que están más atrás La verdad tienen todo el contenido de lo que se le aplicó y de lo que se hizo, de los manejos de la tierra Preparación de suelos, todo, fertilización, vías foliares, fumigaciones, todo, todo lo que se le metieron a las parcelas Están en los demás videos, ahí les invito a que lo chequen, que se suscriban al canal Ya saben que este canal pues gracias a todas las personas que se han suscrito pues está creciendo Y pues tenemos que echarle la mano amigos, tenemos que echarle la mano Para que llevar la buena información a diferentes lados Porque la verdad si la agricultura no está unida Pues la verdad pues cada vez va más bajo, tiempos difíciles, todo muy caro Y pues se nos complica un poco más lo que viene siendo Pues todo, 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 todo se nos ha complicado Por eso tenemos que estar unidos, cualquier duda, comentario, pues ahí estamos en los comentarios Bueno, ya nos llegaron los paquetitos de tricodermas, mejoradores de suelo Esta vez, pues ya saben, para los que ya me conocen Porque el otro año ya utilizamos lo que viene siendo este, el paquetito de Crovac Que es un mejorador de suelo Que trae lo que vienen siendo los tricodermas, los mejoradores de suelo Y complementos nutricionales de microorganismos La verdad viene muy completo este paquete Trae vacilos, trae tricodermas, trae ácidos fúlicos Trae muchas cosas Entonces pues la verdad, pues mis respetos Es un paquetito más o menos que anda saliendo alrededor de 450 por hectárea Y pues como les comentaba, viene muy, 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 muy completo Trae lo que vienen siendo los vacilios La verdad, los vacilios es una cosa Por ahí estuvimos con un doctor en una En una expo de nutrición De nutrición foliar Y de nutrición para diferentes tipos de plantillos Y la verdad, pues nos hizo muchas recomendaciones Lo que vienen siendo los vacilios Que la verdad, que él nos aseguraba que si metíamos tricodermas y vacilios Pues era una mejor opción Por eso, este paquete se me hace muy, 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 muy bueno Y que es lo que contiene Pues trae este, el paquete trae lo que vienen siendo los vacilios Y trae lo que vienen siendo el sulfato Se puede decir que aquí trae algo de sulfato Para que no te baje los niveles de sulfato Al momento de aplicar tricodermas o bacterias Entonces pues es lo que trae Vacilios Y trae No me acuerdo que más trae Pero aquí trae la información Y lo de abajo Es lo que vienen siendo los Los sulfatos Y pues se puede decir dispersantes Y adherentes Ya saben que el sulfato Pues también se maneja como si fuera un dispersante O O algo para regular Lo que viene siendo el pH del agua Bueno amigos Entonces El paquetito Trae dos litros de esto Por acá viene el otro Son dos litros de Mejorador de suelo Que trae los vacilios Y pues trae Los tricodermas Y silicio De tricodermas Trae el 5% Y silicio 95% El silicio Pues la verdad También ha sido muy bueno Para la nutrición Y trae otro Que trae aminoácidos Ácidos fúlicos Y ácidos húmicos Y silicio Y la verdad Pues está muy Está muy completo Este paquetito Es un paquete Por etaria Y Lo ideal Es que tenga Comida Los tricodermas Y que es lo que podemos alimentar Con los tricodermas Pues el sulfato Yo le estoy metiendo 100 kilos de sulfato Por un paquetito Lo mínimo Puede ser Un saco de sulfato Que son 50 kilos Yo creo que ya sería Lo mínimo Porque tenemos que Alimentar A los tricodermas Y a que no te baje El pH Que no te baje El nitrógeno Perdón Que no te baje El nitrógeno De tu parcela Porque los tricodermas Están comiendo Al momento Que están comiendo Lo que viene siendo La soja O el rastrojo Pues también Están alimentando De nitrógeno Entonces Pues si les encargo Que le avienten Lo que viene siendo 100 kilos de sulfato Si le quieren aventar Más Pues es mucho mejor Es mejor Si quieren Lo mínimo Son 50 50 kilitos Esta vez Estamos calando Lo que viene siendo El View Cracker La verdad Este es nuevo Aquí con nuestros Compañeros de Payoder Aquí en Vidagro Me lo recomendaron Muchísimo Este Son 8 litros Por etaria Más o menos La dosis Te anda saliendo Alrededor de 800 pesos Está un poco Más caro Pero la verdad Hay unas pruebas Que por ahí Me enseñaron Es un Paquetazo La verdad Está muy bueno Pero pues La economía Entonces Ahí nuestros amigos Manejan varios Diferentes De precios Para que el agricultor Se apoye Se apoyen Diferentes Tipos Si en caso De que el agricultor No quiera Quiera empezar De muy abajo Se puede decir Así con No invertirle Mucho Pues la verdad Este paquetito Está muy bueno Está muy completo Y si ya Tiene la noción De mejorar su suelo Y que le quiera invertir Mucho Pues está El View Cracker Aquí Este Es lo mismo Que todo este Paquetito Que aquí Como pueden ver Trae lo que viene Hiciendo los Vasilios Y otros tipos De tricodermas Diferentes Que son Azotobacterias Y Atinomysetos La verdad Son como Como tricodermas Otra cosa Este paquetito Esta garrafa Al inicio Va Otro Otra garrafa Otro tipo De 8 litros Otra garrafa De la otra garrafa Es como 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 un ácido De eso no lo compre Ahorita les voy a comentar Por qué La otra dosis Que va antes de aplicar Con este Es un ácido Que empieza a degradar Y a descomponer Más rápido Los esquimos Las Las El rastrojo La basura Como ustedes Le quieran nombrar Acelera Bastante Para degradar Entonces Degradas El rastrojo Y Pues llega A lo que viene Sintricodermas Vasiles Y pues a puro Comer Y comer Es más rápido Es más rápido Para las personas Que sembran Hortalizas Después del maíz Y que quieren preparar Su suelo Y quieren que su suelo Ya esté Bien Para no perder Tiempo Va La otra garrafa Y a la semana Va este Como es la dosis Aplica lo que viene Hiciendo La otra garrafa Que es esta Perdón La otra garrafa Como esta Que son los Los ácidos Y Se le pasa La rastra Y a la semana Le metes este Y le vuelves a pasar La rastra Al su suelo Nosotros le vamos a pasar El su suelo Porque Vemos que se tapa Más el rastrojo Y con la rastra Pues Con todo el basural Pues se ocuparía Mínimo unas tres Arrastradas Entonces ahorita Lo que vamos a hacer Nomás es Subselear Y Para Tapar Lo que viene siendo El rastrojo Ya saben que Los tricodermas Y todas las bacterias Si quedan Al aire libre Y les pega el sol Automáticamente Se mueren ¿Por qué? Porque son seres vivos Son bacterias Son Se pueden decir Que bichos Pero Las recomendaciones son Aplicarlo Por la tarde Ya alrededor De las cuatro y media En adelante O cinco Si está nublado Pues adelante A las cuatro Está muy nublado Y si está haciendo frío Pues más a gusto Si no Ya en la tarde De noche Amigos Ya que empiece Que el sol Ya no esté En su etapa De todavía Atacar Pueden aplicarlos Si tienes tiempo Si tienes trator Además De lo que viene siendo El que trae El aguilón Pues pueden meter El ultratón Atrás Y es lo que vamos a hacer Nosotros nos vamos a llevar De dos hectáreas En dos hectáreas Para aprovechar Toda la tarde Para que en la parte De la tarde Y parte De la noche Pues el trator Vaya tapando Con el subsuelo Y Pues trabaje Todo lo que viene siendo Partes de la tarde Parte de la noche Y parte de la madrugada Y pues ya Te queda más mejor Los tricodermas Y vasilios Y todas las baterías Jalan con humedad Jalan con humedad Por eso A que taparlos A que taparlos Que no les pegue el sol Y lo aprovechar Porque por ahí Marca agua Marca agua Y pues Hay que aprovechar Los días que marca agua Porque pues la verdad Si le llueve Ese mismo día Pues a todo dar Entonces El El ácido Que va Se puede decir que ácido No sé cómo se llama Desconozco el nombre Pero El otro Va primero El Se puede decir que el ácido Y se arrastra Se sucelea Y a la semana Van las baterías Nosotros Pues Vamos a calar este Sin el ácido Nomás Los puros Los puros vacíos Los puros tricodermas Y el sulfato Se va a mezclar 100 kilos de sulfato Y 8 litros El Voto son 20 20 litros Y la dosis es De 8 litros Por etaria Bueno amigos Esto es lo que vamos a aplicar De tricodermas Por ahí me preguntaban Que si Que tricodermas Recomendaba Pues estos son los que yo he manejado Y la verdad pues se me hacen muy bien Estos paquetitos Pues la verdad Mis respetos Yo creo que año con año Vamos a seguir Ya en la ocasión De que pues Nos suban El precio del maíz Para los siguientes años O se nos ven un buen temporal Pues ya les estaré mostrando Otros tipos de paquetes Claro Con su respectiva información Para que Pues no calara A lo ciego O a lo tonto Se puede decir Mejor que Llevar una buena referencia Para eso Entonces pues esto ya está Va a estar para una parcela Y esta va a ser para otra Y esa no la vamos a llevar Ya En su momento Pues van a ver Cómo va a estar trabajando Todo lo que viene siendo La aspersora O el aguilón Y pues el subsuelo Entonces así lo que vamos a hacer Así como Dicía uno Dice No es que pues No quedan ganas de meterle La mera mera Verdad amigos Pues no se antoja Dijo No se antoja Y pues Si queremos Que nuestros suelos Crezcan Con menos gastos Porque esto se va a poner feo Amigos La verdad La verdad pues Para los que son de aquí De México Saben que la agricultura Está muy abandonada Supuestamente Somos el sector primario Pero pues de primario No tenemos nada Entonces pues Nos toca aportar Hay cosas que nosotros No podemos cambiarlas Y por más que intentemos Pues ya se ha visto Que no Entonces Tenemos que aportar Nuestra Nuestra parte A lo que nosotros Podamos cambiar Que es Nutrir bien Nuestras parcelas Para que nos vuelvan A dar cosechas Muy buenas Y También Pues Les encargo Ahí Que pues Volvamos a A regenerar Lo que vienen siendo Nuestros bosques Nuestras Selvas Se pueden decir así Los invito A que Siembren Un arbolito A que Nosotros mismos Podamos cambiar Todo Para un mejor Clima Y pues Ya saben que La agricultura Vive del Clima Amigos Entonces Por ahí ya Yo año con año Estoy plantando Alrededor de dos Arbolitos Trato de plantarlos De dos en dos ¿Por qué? Para tener Suficiente Se puede decir De diferentes tamaños Para darles El mejor Cuidado Y pues Toda la nutrición Que se requiere Un árbol Para que Pues no Nomás Plantarlo Y pues Dejalo ahí Trato de que Se vayan agarrando Ya con el que Está agarrado Pues ya Siguen otros Y siguen otros Y siguen otros Y así Le voy dando Entonces Los invito A que Pues Volvamos a Que por ese surco Que quieres echar De más Pues no conviene La verdad Que tumbes O destruyas Lo que viene Hiciendo Mezquites O árboles Mejor Hay que plantar Más Para que Las cosas Que podamos cambiar Pues Las podemos Cambiar Nosotros Bueno amigos Entonces Estos son los Tricodermas Ya vamos a empezar A trabajar Por ahí Todavía queda Una parcela Por trellar Que es la de Berrendo Esa parcela Todavía está Muy fresca Se fue de Temporal Pero se le dio Un riego de auxilio Tiene un riego de auxilio Pero pues Ahí va a andar Entonces Ya saben Es el Bio Cracker Y el paquete De Crova Bueno Ahí estamos amigos Bueno amigos Ya estamos En la Primera Parcela Donde Vamos a aplicar Los tricodermas Los basilios Los mejoradores De suelo Todo Para que Este Pues Precioso Rastrojo Este Maravilloso Rastrojo Pues Se lo volvamos A Así como Nos lo prestó Un ratito Para Para mantener Las muñequitas Los elotes Y Las mazorcas Y al finalmente Nuestra cosecha Nuestro grano Pues Ahora Pues Hay que devolvérselo A la tierra Ya nos lo prestó Y pues Ahora que Hay que devolverlo Entonces Ahorita vamos a aplicar Lo que vienen Siendo los tricodermas Los basilios Todos los mejoradores De suelo Por ahí Ya está El poderosísimo 2020 Lo más que Lo prendí Ahora tengo La toma Prendida Porque Quiero que Se bata Nuevamente Ahorita Es un poco Más temprano Que la última vez Que aplicamos Que el otro año Perdón El otro año Empezamos un poquito Más pronto Perdón Más tarde Hoy Hoy está nublado Y pues Quisimos Aprovechar Que se nubló Para darnos prisa Y entre Más rápido Pues más mejor Ya no tarda Mi papá En llegar Con el Con el otro Con el otro Trator Con el subsuelo Vamos a ver A ver si se puede Susselear Con Así como está Para los que me siguen Pues ya vieron Que la cosechadora Tiene molinos Y luego pues Se le desvaró Se desvaró Y pues ya Aquí está Entonces Vamos a A darle Ya saben que es un 2020 Un John Deere Por ahí Nos falta un poco No pude conseguirlo Ya se me hizo tarde Y pues no pude Conseguirlo Amigos Pero ahí está Ahí está Amigos Para los que me siguen Pues este es Nuestro aguilón Este es nuestro aguilón Esta es la toma De fuerza prendida Cuando se la toma De fuerza prendida Por favor amigos No hay que arrimarse Porque puede ser fatal Se puede Agarrar Si te va bien Te mucho O te quebra Una mano Un pie Y si no Puedes perder hasta la vida Entonces cuando esa flecha Este dando vuelta No hay que arrimarnos Para nada Mejor hay que apagarlo Para poder Trabajar En lo que podamos Aquí Bueno Este es el regulador Es la manguera Es la manguera del retroceso La de Que está Se puede decir Que chupando Para mandar A las demás mangueras Para los que saben Pues este aguilón Fue reconstruido Originalmente Originalmente Ya como por los años 70 Máximo Yo creo que Por los años 85 Pienso Yo no sé No sé muy bien Hasta cuando se dejaron de hacer Pero así era El modelo original De uno de los aguilones Que traía la marca Submet Nosotros le hicimos Sus mejoras Vamos a aplicar Lo que viene siendo Un tambo De 200 litros Por hectárea Como pueden ver Las boquillas Que Que tiene aquí Es la del Patria permergente Pose emergente O los tricodermas Y ya las verdes Son para fumigar Por aquí está Por aquí está La tapa Ahí está Ahí perdón Están Submet Lagos Lagos de Moreno Jalisco Bueno Ahí está La plaquita original Amigos Nomás nosotros Pues lo hicimos Ya nuevo Por ahí Ahí Y pues es con el que Hacemos todos los jales La verdad pues Mira muy perfecto Bueno amigos Vamos a darle Ahí va ya Ya lo agarró Mi papá Yo voy con el Verdezón Con el otro Porque No quiero que se haga Tan tarde Por lo Por lo de la carretera Aquí Para los que ya me acuerdo Si pasa una carretera Federal Entonces pues Tienen más tráfico Entonces Yo a lo mejor Me quedo un ratillo Aquí Acabar Más o menos El día se está Prestando Para aventajar Lo más pronto Que se pueda Y mi papá Quiero que se vaya Un poco más temprano Para que no Le pegue la noche Y ya pues yo me quedo Ya Más tarde Se va a venir Él con la camioneta Pues ya conocen Es un subsuelo Su verdadera marca Es un Es un Famac Nomás que por ahí Se pintó El color del Ayundir Se ve bien Ya le falta una pintada Y pues El Verdezón Ya lo saben Un 6403 Bueno Vamos a subirle Vamos a subirle Vamos a subirle Gracias por ver el video. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes o buenas noches. Bueno amigos, pues esta vez ya andamos aplicando ya lo que viene siendo los vasilios, los tricodermas, los mejoradores de suelo, el sulfato. Todo lo que pueda generar alimento para lo que viene siendo el tricodermas y varias bacterias que tenemos en el suelo y las que vamos a aplicar. Bueno, pues ya como vieron, pues ya se desvaró, ya se desvaró un paso lento para que como fue desvaradora, pues picara un poco más el rastrojo, un poco más la caña. Y luego siendo que nos hace mucho favor el molino de la cosechadora, si pueden ver, pues aquí la mayor parte del rastrojo está casi, se puede decir que al 100% manteado. Se puede decir que cada surco, cada línea, cada espacio tiene su tanto por ciento de rastrojo. Aquí en esta parcela, pues ya vean, el otro año solamente aplicamos donde fue, donde estaba sembrada la de Pioneer, la del 51. Este año vamos a tratar de echarle los tricodermas por dios y pues a seguirle dando porque la verdad ahorita no se ocupa que le estés echando y échale y échale y échale lo que viene siendo foliares, lo que viene siendo fertilizante o cosas así. Ahorita lo que se puede decir que lo que queremos hacer es que nuestros terrenos tengan más fertilidad, que aprovechemos todo lo que nos brinda nuestros terrenos y a la vez devolverle todo lo que nos prestó. Como ahí en el video han pasado, pues comentaba que pues ya el rastrojo, así como nos lo prestó para tener nuestra muñequita, nuestra mazorca, nuestro elote y nuestro grano, pues ahora hay que devolvérselo amigos. Así como nos lo prestó para mantener nuestro grano en todas las etapas, pues hay que devolverle, está en el rastrojo. Ya vieron los resultados, por ahí ahorita me acaban de comentar, estaba platicando con un amigo, pues yo sabía de los resultados que le dio a una persona, que le dio alrededor de, creo, bueno a lo que me contó esa persona, creo que le dio alrededor de dos toneladas por hectárea. Dos toneladas por hectárea, pues ni para el diseño, ni para el gasto, casi ni para la trilladora, la verdad, pues son rendimientos, pues bajísimos, la verdad, pues está canijo amigos, está muy, muy, muy canijo eso. Y ahorita me acaban de decir que, me comentaron ahí, que una persona también cosechó y de siete hectáreas, creo que le dio ocho toneladas. Entonces, pues salió más bajo que el amigo de dos, más o menos de una tonelada de difracción. Pero allí a esas dos personas que les dio ese resultado, pues la verdad, año con año venden el rastrojo, siembran, siembran y luego luego a tratar el rastrojo. Y nunca le han dejado el rastrojo. Otra cosa para lo que nos sirve mucho el rastrojo, amigos, ya este año se comprobó, pues totalmente donde estaba, donde había rastrojo, pues alcanzamos toneladas de, pues más o menos de ocho toneladas por hectárea, ocho y fracciones. Entonces, casi le pegamos a la nueve en una prueba, pues la verdad son, a como estuvo el año, creo que no podía pedir más, no podía pedir más. Fue lo que por ahí me comentaba, que nos iban a dar de diez. Le dije, pues ojalá, ojalá, porque la verdad, para lo que llovió, para las temperaturas que estuvimos y para todo, el diez se me hacía mucho. Por ahí hay parcelas de riego que la verdad, pues están dando diez. Entonces, pues nosotros en temporal con ocho, pues yo creo que nos mantuvimos en un régimen bien. Los minerales, todos los nutrientes que tienen el rastrojo y lo que podemos aprovechar, pues hay que aprovecharlos, amigos, pero hay que saber cómo aprovecharlos. Sin quitarle nada a la parcela, al contrario, hay que echarle. Por ahí, ahí viene ya mi papá, en el 6403. Ya para, nomás a que se aclare, aunque a que el sol se meta un poco más, porque si aplicamos ahorita, se pueden morir lo que vienen siendo las baterías, lo que vienen siendo los tricodermas y los vasilios. Entonces, tenemos que aplicarlo ya cuando el sol está un poco oculto o cuando está muy, pero muy nublado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!